¿Se acuerdan cuando Nayib Bukele criticaba a estos caemal del diablo y odio y la prensa gráfica? Diciendo que debían pagar impuestos. Que si Dios y el pueblo salvadoreño le daban el honor de servirle, iba a trabajar porque la recaudación de impuestos iba a ser prioridad para su gobierno. Y que hasta daba números de cuántos millones de dólares se evadían en impuestos. Y que él iba a ir a combatir eso. No sé si a alguno de ustedes que apoyan a Nayib Bukele les recuerda ahorita qué va a hacer, ya que mencionó eso, qué va a hacer ahorita con la resolución que tomó una sección de la Corte Suprema de Justicia donde exoneraron de pagar impuestos a esta transnacional avianca. Que por ahí alguien sacó un dato que en impuestos debe como 16 millones de dólares. Pero que ya no los va a pagar porque metió la solicitud de amparo para que se la eliminaran. Y como para el parecer tenía cheradas ahí en la Corte Suprema de Justicia, no sé cuántos les habrá ofrecido o cuántos viajes les dio a cada uno como para que resolvieran a favor de ellos. Pero no sé. Nayib Bukele que estaba hablando de combatir la evasión de impuestos y que no sé qué, y no sé cuántas más paja les dio a ustedes. Díganle que se pronuncia al respecto. Que qué va a hacer, si va a revertir esa decisión que tomó la sala. O se va a hacer el pendejo. O de una vez por todas van a aceptar que les dio a Tor con el dedo y les vio la cara de pendejo a esos dos millones de gentes que votaron por él, que le dieron la presidencia. O van a seguir haciéndose los mages, diciendo que hay que darle tiempo, que hay que darle no sé qué. Hay que darle tiempo para que trabaje, pero no hay que darle tiempo y nombrarlo como el mejor presidente del mundo. Hombre, ubíquense cabrones cerebros de pájaro. Ustedes que defienden a Nayib Bukele. Que lo defienden de cualquier crítico en redes sociales. No se ganen a pulso, hombre. Eso que les dijo Facundo Cabral. Porque decirles pendejos a ustedes no es una ofensa. Es un adjetivo calificativo que los define a ustedes.